Vamos, ahora sí, vamos a ir a la Palabra del Señor, así que les invito, por favor, a que abramos nuestras Biblias. Por favor, abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Solo vamos a leer esta porción y de ahí vamos a ir al desarrollo del estudio que les quiero compartir en esta mañana. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice así. Así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo especial que podemos apartar para ir a tu Palabra y ser confrontados con ella. Ayúdanos, Señor, a desarrollar en nuestros corazones el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para así salvarnos de la condenación del pecado y darnos la vida eterna por medio de su resurrección. Te ruego, Padre, que ese sentir de sacrificio, de humildad, de abnegación, de servicio, se desarrolle también profundamente en nuestros corazones. Y que al igual que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podamos nosotros también desarrollar corazones de siervos, para así honrar y glorificar tu dulce nombre. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un siervo conforme al corazón de Dios. Vamos a hablar del servicio y de la actitud que se requiere para ser usado por el Señor para su gloria. Hubo una vez un taller de carpintería, un tanto desordenado, no muy ordenado, donde se escuchó la siguiente discusión. Estaban todos los elementos, ¿verdad?, de este taller discutiendo unos con otros. Se estaban peleando ahí en el taller. Le decían al martillo, tú eres duro y frío, ¿por qué eres así tan duro? Otros criticaban al cerrucho, porque siempre hacía división y era muy ruidoso. Y siempre armaba escándalo. Otros, ¿verdad?, menospreciando al atornillador, le decían, tú das puras vueltas y vueltas y llegas a donde mismo. Otros alegaban a la lija, oh, es que tú eres muy áspero e hiriente. Otros, ¿verdad?, criticaban a la cola fría, porque era muy pegote. Bueno, otros, ¿verdad?, se quejaban con la madera y le decían, tú eres carepalo. Bueno, de pronto entró el maestro, el carpintero. Y se hizo un silencio, ¿verdad?, nadie decía nada. Pacientemente tomó el martillo, tomó el cerrucho, el atornillador, la lija, la cola fría y la madera, diseñó y armó una hermosa cuna. Una hermosa cuna, ¿verdad?, para acoger a un bebé. Bueno, de esta historia aprendemos varias cosas, pero principalmente que cada herramienta tiene un propósito. Y cuando cada herramienta se dispone en las manos del maestro, el maestro puede hacer maravillas. Imagínate lo que puede hacer el Señor Jesucristo con nosotros. El maestro de maestros, el carpintero por excelencia, ¿qué puede hacer en nuestras vidas si nuestro corazón está dispuesto? Si nuestra alma es dócil en sus manos y si nuestra actitud y nuestro corazón realmente están a disposición de lo que Él quiere y puede hacer. En la palabra del Señor, fíjate que encontramos dos personajes muy interesantes que, aparte del Señor Jesucristo, que sería el tercero, se nos dice claramente que fueron siervos conforme al corazón de Dios. La palabra del Señor se refiere de manera particular a sus hijos de muchas maneras. A algunos les llama amigos, a otros les llama siervos. Pero hubo dos personajes que, además de esto, fueron, o así la misma Escritura lo señala, conforme al corazón de Dios. Acompáñenme a Samuel, por favor, capítulo 2, versículo 35. La palabra del Señor, ya lo leímos, nos señala que debemos tener un corazón como el de Cristo. Cuando nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Y vemos este corazón, por lo menos, en dos personajes de la Escritura. Primera de Samuel, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Cuando Dios estaba juzgando y desechando al sumo sacerdote Elí por la dureza de su corazón y principalmente por su negligencia en hacer la obra de Dios, pues él, negligentemente, como líder espiritual y principalmente como líder en el hogar, no sólo estaba dejando que sus hijos dieran mal testimonio de Dios, sino que no los estorbaba. No hacía nada por impedir que sus hijos blasfemaran en nombre del Señor. Entonces Dios lo castigó y Dios lo juzgó. Pero no sólo Dios apartó a Elí del liderazgo espiritual de su pueblo, sino que Dios estaba preparando a un joven conforme a su corazón. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, nos habla de este joven llamado Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, dice, Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. No como, verdad, Elí, no como Ofni o como Fines, que eran los hijos de Elí y que estaban pervirtiendo el camino del Señor. Entonces Dios dijo, yo desecharé a estas personas, pero me suscitaré, tomaré para mí un sacerdote fiel. Y miren lo que dice, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido, es decir, delante del Señor, todos los días. Esto se refiere a Samuel, un hombre, un varón, un siervo de Dios, que Dios se estaba suscitando para sí conforme a su corazón. Otro personaje en la Escritura, del cual también se señala que fue un siervo usado por Dios conforme al corazón de Dios, fue el rey David. Acompáñenme a 1 Samuel, ahora, capítulo 13. Nuevamente, Dios estaba desechando a otro siervo que en su momento había sido usado por Dios, que fue Saúl. Lo estaba desechando por ser orgulloso y por ser desobediente. Saúl, el primer rey que tuvo la nación de Israel, él quiso obedecer a Dios, pero a su manera, no conforme a lo que Dios le había dicho, sino que quiso obedecer a Dios, pero a medias, a su manera de hacer las cosas. Y esto es algo que a Dios no le agrada. Así que nuevamente, Dios desecha a Saúl, pero al desechar a Saúl, también Dios se suscita para sí un siervo fiel, conforme a su corazón. Primera de Samuel, capítulo 13, el versículo 14, dice la palabra del Señor. Más ahora, tu reino, está el Señor profetizando a Saúl, tu reino no será duradero. Pero, esto es lo que Dios le dice a Saúl para desecharlo, ¿verdad? Pero miren lo que dice ahora, Jehová se ha buscado. Primero con Samuel, se suscitó, es decir, buscó para sí. Ahora, el Señor menciona aquí que ha buscado. Y esto es importante, porque vamos a ver después que el Señor está buscando, está deseoso, ¿no es cierto?, de hacer para sí a hombres y mujeres que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón, un sentir conforme al sentir del Señor Jesucristo. ¡Ah, ya pues! En vosotros, exhorte el apóstol Pablo a los Efesios, el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, miren lo que dice. Jehová se ha buscado un varón conforme, ¿qué dice?, a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto, el Señor le dice a Saúl, tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a ver varias características después de por qué Dios tomó a estos siervos y por qué el Señor consideró que estos siervos eran varones conforme al corazón del Señor. Ahora, de David también se dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Hechos, capítulo 13 ahora. Hechos, capítulo 13, el libro de los Hechos, por favor, el capítulo 13 y el versículo 21. Hechos, capítulo 13, el verso 21 hasta el 23, dice la palabra del Señor. Luego, aquí vamos a ver que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está compartiendo su ministerio, su testimonio, pero también está predicando, ¿verdad?, la palabra del Señor partiendo desde el Antiguo Testamento para llegar a Cristo. Y en ese desarrollo, ¿verdad?, él se refiere al rey David. En Hechos, perdón, capítulo 13, versículo 21, está diciendo, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Tuvo bastantes años, ¿verdad?, ¿verdad?, Saúl. Tuvo bastante oportunidad de demostrar su corazón dispuesto. Pero ya sabemos que Dios lo desechó, porque él no fue 100% humilde, dispuesto y obediente a la voluntad del Señor. Dice el verso 22, Quitado este, Saúl, le levantó por rey, ¿a quién?, a David. ¿De quién?, mire lo que dice, se dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, ¿qué dice?, conforme a mi corazón. Y mire lo que señala luego, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Esto es clave, después vamos a ver, ¿verdad?, por qué esto es importante, ya que nos muestra la actitud, lo que el Señor espera de un hombre o una mujer conforme a su corazón. Verso 23, De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En muchos sentidos, Samuel como David son tipo de Cristo, es decir, son una ilustración anticipada de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí entendemos, ¿verdad?, de por qué estos varones en el Antiguo Testamento, estos siervos de Dios en el Antiguo Testamento, fueron considerados siervos conforme al corazón de Dios, en el mismo sentir del Señor. Así que hoy vamos a ver tres características de un siervo conforme al corazón de Dios, para que nosotros mismos, al ser confrontados con estas características que nos muestra la palabra de Dios, de estos varones, podamos también preparar nuestro corazón, procurar que nuestro corazón sea también del mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. La primera característica que podemos destacar de estos siervos del Señor es que tenían un corazón humilde, un corazón humilde. De Saúl se refiere que Dios iba a suscitar para sí un sacerdote fiel. La fidelidad implica su misión, la fidelidad implica sujeción y la humildad suficiente para reconocer quién es su Señor. Luego dice de Samuel que hará conforme a mi corazón y mi alma. Esto implica un corazón dispuesto, dócil, a someterse, a sujetarse y a obedecer a su Señor. Yo le edificaré casa firme, dice de Samuel, y andará delante de mi ungido todos los días. Una relación cercana, personal, con aquel que estaba prometido, ya en el caso del Antiguo Testamento, que era el Mesías, para la nación de Israel y que implicaba, ¿verdad?, un corazón humilde, como lo iba a ser el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, de Samuel aprendemos esto, en contraste, ¿verdad?, con Elí y sus hijos, la humildad que siempre le caracterizó. Un corazón humilde. Acompáñenme a Isaías, capítulo 57, el versículo 15. ¿Qué es lo que es importante para el Señor? ¿Qué es lo que Dios destaca? Bueno, en Isaías, capítulo 57, versículo 15, leemos lo siguiente. Isaías, capítulo 57, el versículo 15, dice, Porque así dijo el alto y sublime. ¿Qué Dios más grande, verdad?, que es el que tenemos. El alto y sublime, que habita, ¿dónde habita el Señor? En la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito, dice el Señor, en la altura y la santidad. Qué grande, ¿verdad?, que es nuestro Dios. Pero mire lo que dice luego. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el corazón, el espíritu, perdón, de los humildes. Y para vivificar, ahora sí, el corazón de los quebrantados. El Salmo 51, por palabras del rey David, también nos declara, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y si estudiamos la vida de Samuel, como la vida de David, podemos y vamos a encontrar en cada uno de ellos que una de sus características principales fue la humildad. Totalmente alejados de lo que hoy en día es algo tan común, popular, y de lo que hoy en día tanto se hace alarde, que tiene que ver con el orgullo. El orgullo no es bueno. Hoy en día el mundo lo ve como una virtud, como algo positivo. Pero orgullo no es una virtud. Para Dios es una maldad. Es una distorsión del corazón. No podemos ser orgullosos cuando nos damos cuenta que, si bien llegamos a ser hijos de Dios, es solo por gracia. No podemos ser orgullosos cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra carnalidad y de nuestro propio pecado. No podemos ser orgullosos, altivos y altaneros cuando nos damos cuenta que sin Cristo no somos nada. Estamos perdidos, condenados, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no fuera por la gracia del Señor, estaríamos condenados por la eternidad al lago de fuego. Hay dos lugares donde Dios habita, en la altura y la grandeza, la santidad y el honor, pero también con el quebrantado y humilde de corazón. Salmo capítulo 10, versículo 17. Salmo capítulo 10, el versículo 17. El Señor también nos declara, ¿verdad? El deseo de ver en nuestras vidas la humildad. Salmo capítulo 10, Salmo 10, 17 dice, El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Y como estamos ahí, vayamos al Salmo 51, pasaje que cité hace un momento atrás. Salmo 51. Salmo capítulo 51. Versículo 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Luego añade, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios. ¿Te das cuenta lo importante que es para Dios la humildad y el quebranto de corazón? ¿Te das cuenta lo importante que es para el Señor un corazón humilde, alejado de todo tipo de egoísmo y de todo tipo de orgullo? Al corazón contrito y humillado no, ¿qué dice? Porque efectivamente, en lo opuesto, Dios desprecia al que es orgulloso y al que es saltanero. Aquel que cree que puede vivir la vida a su manera. Aquel que cree que puede interpretar la palabra del Señor y acomodarla a su propio gusto personal. Aquel que cree que tiene mejores ideas que Dios. Aquel que piensa que tiene una forma de vida más inteligente que lo que Dios nos propone en su palabra. Aquel que hace o quiere hacer su vida sin considerar a Dios en toda área de su existencia. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El primer pecado en la historia del universo fue cometido por Satanás, quien se convirtió del ángel de luz, lucero, a Lúcifer, al demonio, al enemigo del Señor. Y su pecado fue el orgullo, el querer ser como Dios, el querer darse la importancia y la honra que solo merece el Señor. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando tomamos decisiones sin considerar a Dios. Cuando a Dios no le damos el primer lugar en nuestra vida. Cuando no priorizamos las cosas de Dios por sobre las cosas de este mundo. Por algo el Señor nos exhorta diciendo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. A veces tratamos de ordenar o priorizar nuestras vidas tratando nosotros humanamente de manejar las cosas. No, por supuesto, siempre vamos a decir primero Dios, después mi familia, después mi trabajo, después la iglesia. Pero en realidad a la luz de la palabra del Señor aún ese orden está mal. Porque primero es Dios, después todo lo demás. Ni siquiera tenemos el derecho nosotros o la prerrogativa nosotros de tratar de ordenar nuestra vida. Dios, cuando le pidió a Abraham sacrificar a su propio hijo, le estaba simplemente probando para ver si Abraham, que a todo esto fue llamado amigo de Dios, estaba dispuesto a darle a Dios la prioridad en todo. A Dios el primer lugar. Por lo tanto, no se trata de manejar nuestra vida, manejar correctamente nuestra vida. Sino más bien, dejar que Dios maneje nuestra vida. Es un concepto totalmente diferente a lo que propone hoy en día el mundo. El mundo te va a incentivar a que tú llegues a tener el control de tu vida, de tu existencia, incluso de tus gustos y tus preferencias personales. Muchas de estas egoístas y carnales. Pero Dios nos dice en su palabra que Él nos quiere controlar. No, yo no quiero ser controlado por nadie, diríamos, o lo que diría hoy en día el mundo. Pero efectivamente, eso es lo que el Señor quiere. Por algo el Señor se refiere al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Para que no hagamos lo que queramos, sino lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque somos moradas de Dios en el Espíritu. Adquiridos, comprados por precio. Para que no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Esto puede sonar muy radical para el contexto cultural en que vivimos el día de hoy. Pero eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por algo el Señor nos habla de la llenura del Espíritu. No se embregues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Es decir, controlados por el Espíritu Santo. Hoy en día el ser humano busca ser controlado por cualquier cosa, menos por Dios. Por elementos nocivos como el alcohol, la droga, o incluso cosas que le pueden traer rápida satisfacción a su alma. Como pecados, como hábitos, o simplemente cosas no necesariamente malas, pero que llenan su corazón. Pero en realidad es Dios que quiere tener el control de nuestra vida y de nuestra alma por medio de su palabra. Por eso Dios nos declara en su palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para que el Espíritu Santo que more en nosotros, tenga el control. Por lo tanto, el entregar el control a Dios, ¿qué es lo que implica? Un corazón humilde. Un corazón dispuesto, ¿verdad?, coloquialmente, como decimos, a agachar el moño, a someternos, a sujetarnos a la dirección y al control de nuestro Señor. Y eso fue algo que caracterizó la vida de Samuel, incluso algo que caracterizó la vida de David. De David se pueden decir muchas cosas, buenas, pero también malas. Pero siempre vamos a ver que aún a pesar de sus pecados horribles y sus malas decisiones, él siempre tuvo un corazón humilde para agachar la cabeza y someterse al Señor. Él lo aprendió con dolor cuando Dios le quitó la vida a su hijo. Ese hijo concebido en adulterio, ¿recuerdan? En pecado. Dios le quitó la vida a ese muchacho. Pero David entendió que esa era la voluntad del Señor. Él en ningún momento renegó del Señor, sino que con un corazón humilde entendió Dios primero. Aún por sobre mi hijo, aún por sobre mi familia, aún por sobre mi propia vida, Dios primero. Porque el Señor al corazón contrito y humillado, que lo vemos en el Salmo 51, que es la oración de arrepentimiento del rey David, después, ¿verdad?, de su gran pecado, él reconoce al corazón contrito y humillado. Así se sentía David, contrito y humillado. Dios le había quitado la vida a su hijo, algo que él valoraba mucho, algo que él apreciaba mucho. Quizás él había puesto su esperanza en ese hijo para que él llegara a ser su sucesor en el reino. Pero Dios se lo quitó. Dios se lo llevó a su presencia. Después David tuvo que reconocer y decir, él ya no va a venir a mí, pero sí tengo la esperanza que yo un día voy a ir a él. Entonces, aún en el dolor de una pérdida tan sensible, tan dolorosa, Dios se glorifica. No hay una muestra de humildad mayor que esa. Dios es soberano. Y eso lo vemos en la vida de David. Por eso es que la humildad es esencial. Para Dios es importante. Para Dios es fundamental un corazón humilde. O sea, capítulo 6, versículo 6, en la palabra del Señor. O sea, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Solo un corazón que entiende la misericordia porque se siente perdonado por Dios puede entender lo que es la misericordia. O sea, capítulo 6, versículo 6, dice nuevamente, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia es cuando nosotros amamos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a amar la miseria del hombre. La misericordia es cuando no damos a los demás lo que tal vez sí merecen por justicia. Pero es porque entendemos que primero nuestra vida ha sido objeto de la misericordia del Señor. Como el Señor lo ilustró tan claramente cuando estaban por apedrear a esa mujer adúltera, ¿no es cierto? Y según la ley había que apedrearla. Y el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué le estaba enseñando el Señor con esto? Bueno, que el Señor lo que quiere es un corazón humilde, misericordioso. Que entiende que ha sido objeto de la gracia y la misericordia del Señor. Y por eso es capaz de mostrar amor y misericordia hacia los demás. Cuando somos juiciosos, cuando juzgamos a los demás, cuando estamos permanentemente juzgando a otros, ¿verdad? No estamos aplicando misericordia. Como se dice normalmente, cuando apuntamos con el dedo, tenemos tres dedos apuntándonos a nosotros mismos. Es decir, no mires la paja en el ojo de tu hermano sin echar a ver la viga que hay en tu propio ojo. ¿Te das cuenta? Por eso es que un corazón humilde siempre va a ser misericordioso. ¿Te acuerdas de la ilustración inicial del taller? Todos veían, ¿verdad?, los aspectos negativos de sus compañeros, de las herramientas, ¿verdad?, que estaban a su lado. Pero ninguno veía lo positivo, ¿no es cierto?, en ellos. Hasta que el Maestro, en sus manos sabias, los usó con un propósito. Y en unidad, ¿no es cierto?, trajeron gloria a ese taller. De la misma manera, nuestro Señor, como Maestro perfecto, quiere obrar en nuestras vidas. Pero primero requiere que tengamos un corazón humilde. En Mateo capítulo 9, versículo 13, vemos cómo el Señor exhorta a los fariseos. Y vemos también nuevamente este mismo concepto de la misericordia y de la humildad. Porque uno de los problemas más serios de los fariseos, ¿cuál fue? No fue tanto la doctrina, la enseñanza, sino más bien el orgullo que la palabra de Dios trajo a sus vidas. Ellos conocían mucho la Escritura, la sabían mucho, sabían mucho de la palabra del Señor. Y por lo mismo, en vez de desarrollar en su vida un corazón humilde, desarrollaron en corazones juiciosos. Y ellos, con esos corazones juiciosos, comenzaron a criticar y a juzgar a todos los que estaban a su alrededor. Es decir, el orgullo invadió sus corazones. Y en Mateo capítulo 9, versículo 13, ¿no es cierto?, les dice, Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es porque cuando Dios llama a un cobrador de impuestos, a un publicano, a un pecador, ¿verdad?, que los judíos lo consideraban como traidor, él fue a almorzar, fue a comer a la casa de Mateo. Y ahí invitó a sus amigos, que eran otros cobradores de impuestos. Y habían personas que los judíos consideraban pecadores. Y criticaron a Cristo por juntarse con los pecadores. Los juzgaron, ¿verdad?, porque él se relacionaba con los pecadores. Pero el Señor, ¿verdad?, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así que ustedes, así como son tan buenos para estudiar las Escrituras, como son tan buenos para entender según ustedes las Escrituras, vayan, investiguen, busquen, ¿no es cierto?, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, bueno, no tenía capítulo, pero era, vayan al libro de Oseas para entender lo que estoy diciendo. Estudie la palabra del Señor y entienda que Dios quiere un corazón humilde. Un corazón perdonador, un corazón quebrantado, y no un corazón orgulloso y egoísta. Para Dios es más importante la actitud del corazón, cuando nuestro corazón es humilde, que lo que nosotros podamos ofrecerle a Él en sacrificio o en adoración. Podemos ofrecerle lo mejor al Señor en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio concepto, pero realmente para Dios la humildad es la primera actitud que necesitamos tener para tener un corazón conforme al suyo. Nosotros servimos a Dios porque Él nos da el privilegio de hacerlo. Servir a Dios no es un derecho. Hoy que se insiste tanto en los derechos, ¿verdad?, servir a Dios no es un derecho. Yo no tengo el derecho de servir a Dios porque llevo más tiempo en la iglesia, o porque supuestamente conozco más de las Escrituras, o porque quizás tengo mejores ideas. No es un derecho, es un privilegio que ninguno de nosotros merece, si no fuera por la gracia del Señor. Así que la humildad es fundamental para tener un corazón conforme al corazón del Señor. Dios, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, porque entendió el propósito del Señor. Así que la humildad, hermanos, es un aspecto fundamental en tener el mismo sentir de Cristo. Ser humilde y estimar a los demás como superiores a uno. Estimar a los demás como superiores a uno mismo y no mirar cada uno por lo suyo propio, sino preocuparse y mirar por lo de los demás. No se trata de mí, se trata del Señor y la obra que quiere hacer en otros a través de mí. Así que yo estoy en tercer lugar. No estoy en el primer lugar. El mundo no gira en torno a mí, o a mis problemas, o a mis necesidades, o a mis enfermedades, o a mis conflictos, o a mis dolores, o a mis preocupaciones. La vida no se trata de mí, se trata del Señor y lo que Dios quiere hacer a través de mí para el servicio a los demás. O más bien lo que Dios quiere hacer en los demás a través de usarme como instrumento para su gloria. Por lo tanto, la humildad es fundamental. Ser humildes y con un corazón quebrantado, dóciles en las manos del Señor. Eso es fundamental, hermanos. En segundo lugar, número dos, otra característica muy notoria, muy notable que vemos en estos dos personajes que acabo de mencionar, Samuel y David, es un corazón servicial. Un corazón servicial. El entender que estamos aquí, en este mundo, no para ser servidos, sino para servir. De Samuel se refiere a un hombre fiel que iba a ser conforme a su corazón. Dice que haga conforme a mi corazón. De David se refiere la Escritura a un hombre que Dios buscó conforme a su corazón, que Dios designó para ponerle como príncipe de su pueblo, para usarlo como príncipe de su pueblo, de habiendo desechado a Saúl, un hombre conforme a su corazón que Dios levantó para que hiciera conforme a todo lo que él quería. Como dice la Escritura, hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quería el Señor? Guiar a su pueblo, a su nación, a una adoración a Jehová. Un corazón servicial, una actitud de siervo. Servimos a Dios de una manera humilde, pero con un corazón dispuesto. La humildad es sólo el primer paso para ser usado por Dios. El servicio es el paso siguiente para que realmente Dios nos use de una manera práctica y concreta. No se trata simplemente de ser humildes y tener un bajo perfil, de ser humildes y realmente no buscar la gloria personal, sino también de estar dispuestos a ser usados por el Señor. Pero que nos use conforme a lo que Él quiere y no a lo que nosotros deseamos. No, yo quiero que el Señor me use en esta área. ¿Por qué? Porque aquí yo me siento más cómodo. No, yo quiero que el Señor me use aquí, porque ahí yo me siento más relacionado, ¿verdad?, con las personas. No, yo quiero que el Señor me use acá, porque como soy más hábil en esto, ¿verdad?, me voy a sentir mejor al ser usado por Dios. No, hermanos. No se trata de nosotros. Se trata del Señor y el plan que Dios tiene para nuestra vida. Dios tomó a un hombre desagradable, despreciable, implacable, como Pablo, un asesino, acérrimo, perseguidor de los cristianos, para transformarlo en un apóstol Pablo, para hacer luz a los gentiles. Dios tomó a otro, ¿verdad?, hombre altivo, altanero, ¿verdad?, y abusador de su cultura y de su autoridad como Moisés, para humillarlo en el desierto, 40 años, y transformarlo en el hombre más manso de la tierra, y así liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, el disponer el corazón humilde al servicio del Señor para ser usado por Dios conforme a lo que él quiere es fundamental. Incluso el mismo Moisés se resistió en algún momento a lo que Dios quería hacer con su vida, diciendo y argumentando que no tenía palabra suficiente, no tenía el desplante suficiente, ¿verdad?, que el pueblo no lo iba a aceptar, pero ¿quién hizo, verdad?, a la boca, le dijo el Señor? ¿Quién hizo, verdad?, al hombre, al ser humano, no lo hice yo. Bueno, Dios tiene el control y Dios tiene el poder. Aquel que asolaba a la iglesia, Dios lo quiso transformar en aquel que llevó esperanza a la iglesia, como Pablo. Por lo tanto, se requiere un corazón dispuesto a ser usado por el Señor de una manera práctica. En Mateo, capítulo 20, versículo 27, Mateo, capítulo 20, el versículo 27, vemos las palabras del Señor a sus discípulos. El Señor le está enseñando a sus discípulos, le quiere transmitir a sus discípulos, a sus seguidores, ¿verdad?, algo importante. Entonces, le da esta enseñanza, Mateo 20, versículo 27 al 28, y le dice, «Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Ellos estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el jefe, quién iba a ser ahí el más importante. Estaban discutiendo ellos, ¿verdad? Ellos estaban proponiendo, ¿verdad?, a unos, proponiéndose a otros. No, si yo creo que Juan podría, ¿verdad?, ser mejor, o Jacobo quizás, o algunos postulaban a Pedro, o otros a Mateo, que era más ordenadito. Pero, ¿qué les dice el Señor? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el Señor aquí muestra cómo, cómo Dios quería que fuésemos siervos. Y nuevamente, el mismo Señor Jesucristo se pone como ejemplo. Mirá lo que dice el versículo 28. Como el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, a Él mismo, no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Es una pregunta que siempre, cada cierto tiempo hacemos. ¿Por qué venimos a congregarnos? Porque nos gusta, porque nos sentimos bien, porque recibimos de la palabra del Señor. Pero, bíblicamente, en realidad, nuestro enfoque no es tanto recibir, sino dar. Jesús lo dijo, más bien aventurado es dar, que recibir. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Solo recibir? Bueno, según la palabra del Señor, nuestro enfoque siempre debería ser dar. Dar. Cuando decidimos no venir a la iglesia por estar ocupado en otras cosas, no le estamos dando prioridad al Señor. Y pensamos que quizás esto no va a significar mucho. Pero, en realidad, si entendemos que vamos a congregarnos a dar, entonces cambia el enfoque. No vamos solo a la iglesia para recibir, sino para dar. Porque la actitud de siervo es lo que el Señor busca. Es lo que el Señor espera de nuestra alma. No para ser servido, sino para servir. No voy solamente porque voy a recibir algo, sino más bien voy enfocado a dar. Aún con mi presencia, yo puedo animar y motivar a otros. Aún con mi servicio al Señor, yo puedo bendecir a otros. Y aún con mi actitud en medio de la congregación, yo puedo honrar a Dios a través de mi servicio. Por lo tanto, un corazón de siervo es algo fundamental en aquellos que quieren tener un corazón para Dios. Salmo 116, por favor, el versículo 16. Dice aquí la palabra del Señor. Salmo 116 y el verso 16. Oh, Jehová, expresa el salmista. Oh, Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva. La actitud del salmista se basaba en una realidad esencial. Miren lo que dice el versículo siguiente. Después del 16, dice, o sea, continuando el último párrafo, ¿verdad? Del verso 16, dice, siervo tuyo, soy hijo de tu sierva. Y luego que añade, tú has roto mis prisiones. ¿Sabes por qué somos siervos del Señor? Porque el Señor nos liberó de la esclavitud del pecado para hacernos siervos de la justicia. Cuando entendemos que somos esclavos liberados para ser siervos del Señor, ahí recién entendemos la actitud que el Señor espera de nosotros. No somos solo hijos del reino, ¿verdad?, para ser cabeza y no cola. No somos solamente, ¿verdad?, hijos del reino para ser princesas, reyes y sacerdotes, sino que somos simplemente esclavos que el Señor libertó de la esclavitud del pecado para hacernos siervos de la justicia. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6. Libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Para disponer nuestros miembros al servicio al Señor. Somos pecadores perdonados. Somos, como describió D.L. Moody, ¿no es cierto?, al llegar a conocer al Señor simples mendigos que han encontrado pan y le están enseñando a otros mendigos dónde encontrar pan. Y esa actitud es la que el Señor espera de sus hijos. No actitud de reyes, sacerdotes, profetas, ¿verdad?, y apóstoles, sino actitudes de siervos redimidos por la sangre de Cristo. Cuando esa actitud llega a ser fundamental en nuestras vidas, ya entonces entiendo que el mundo nos gira en torno a mí. que lo que a mí me pasa, que lo que yo siento y de lo que yo entiendo no es tan relevante como lo que el Señor quiere. Esto suena muy radical, ¿o no? Suena muy radical porque va completamente en oposición absoluta a lo que el mundo te enseña, a lo que el mundo te quiere imponer. Dios es el Señor del universo. El mundo quiere negar a Dios. Como no puede destruir a Dios, entonces quiere hacer que cada una de las personas de este mundo se vuelvan Dios. Y ese es el gran pecado de idolatría que el mundo y el príncipe de este siglo ha sabido introducir en el corazón de muchas personas que siguen este mundo, de muchos jóvenes que se creen en el centro del universo y aún adultos que creen que con su esfuerzo y con su sabiduría pueden lograr ser exitosos en este mundo. No, hermanos, siempre fue exactamente lo mismo. Si no fuera por la gracia del Señor, estaríamos perdidos. Dios quiere hacernos siervos y no señores. Y nuevamente, y volviendo a nuestro texto inicial, en Filipenses capítulo 2, es lo que Dios espera de ti, es lo que Dios espera de mí. En Filipenses capítulo 2, recordemos que el apóstol Pablo está exhortando acá a los creyentes de Filipos para enseñarles a tener un corazón como el Señor. Y por eso les dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 3, por ejemplo, nada hay por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo no mirando. Acuérdate, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué significa no mirando? Estamos a veces tan preocupados en nuestros problemas, en nuestro sentir, en nuestras dificultades, en nuestros desafíos, en nuestras complejidades, que no estamos mirando las necesidades de otros. Y la primera actitud de un siervo, ¿cuál es? Ver qué es lo que necesitan otros, ver lo que necesita su Señor. Un siervo, la definición de un siervo es uno que no vive para sí, sino que vive para su Señor. Por lo tanto, es el Señor aquí en el versículo 5, nuevamente, que nos llama, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Señor podría haber tomado forma para llegar a este mundo de cualquier cosa. Podría haber tomado forma de rey, podría haber tomado forma de Señor, podría haber tomado forma de emperador. ¿Sí o no? Pero Él decidió tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como tú, como yo, para servirnos en humildad. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque por su muerte Él iba a procurar nuestra salvación. Luego, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda, dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios te salvó no para que estuvieras encimismado en ti. Dios te salvó no para que tú vivieras para ti. Dios te salvó no sólo para que estuvieras enfocado en tus problemas, en tus dolencias, en tus enfermedades, en tus obstáculos, en tus dificultades. Dios te salvó con un propósito más importante que eso. Pero, pastor, ¿cómo puede ser algo más importante que mi salud? ¿Cómo puede ser algo más importante que mi familia? ¿Cómo puede ser algo más importante que mi desarrollo personal? ¿Cómo puede ser algo más importante que mi trabajo? ¿Cómo puede ser algo más importante que mis estudios? ¿Cómo puede ser algo más importante que mi vida? Bueno, sí. Es Dios. Es el Señor. Dios es más importante. Y por eso es que al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor promete suplirnos todo lo demás que necesitemos para que sea Dios primero, para que seamos siervos del Dios Altísimo, para que al igual que David o Samuel, seamos conforme al corazón del Señor o como lo declara Pablo a los filipenses, con el mismo sentir que hubo en Cristo. Siervos del Dios Altísimo. El principal título que tú puedes alcanzar en esta tierra y en este mundo no es ser la mejor mamá o el mejor papá o el mejor empresario o el mejor arquitecto o el mejor ingeniero o el mejor abogado o el mejor médico. No hay ningún título en esta tierra que sea más importante para un hijo de Dios que ser un buen, bien, siervo fiel. Cuando el Señor te diga en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el título más importante que todo hijo o hija de Dios debería procurar en esta tierra. Ser un siervo, ser una sierva del Señor. Como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ser un siervo, ser una sierva en las manos del Señor implica un corazón humilde y un corazón dispuesto a ser usado por Dios para beneficio de los demás. Un corazón servicial. Cuando está en nuestro corazón el mismo sentir de Cristo, cuando tenemos el mismo corazón de Dios, entonces todo lo demás se acomoda y se ajusta. Entonces ya mis problemas, mis dificultades, mis enfermedades y mis desafíos pasan a un segundo plano. Porque incluso en el dolor y en la enfermedad, como Job, puedo glorificar a Dios. Porque incluso, ¿verdad?, en mis conocimientos como Mateo, Leví, que se transformó en el apóstol Mateo, puedo glorificar al Señor. O en mi capacidad personal o en mis contactos como Saulo, puedo glorificar a Dios como un Pablo. Porque en mi conocimiento de la cultura, como Moisés, puedo glorificar a Dios al liberar a la nación de Israel, porque sé cómo funcionan las autoridades en Egipto, como Moisés. Porque aún saliendo y siendo rescatados de la idolatría, puedo ser como Abraham, un padre de una nueva nación, alejándose de la idolatría para un Dios único, vivo y verdadero, llevando adelante y publicando el monoteísmo. Debemos comprender que fuimos salvados para ser usados por el Señor. Y en tercer y último lugar, no solo tener un corazón humilde y servicial, sino algo que caracterizó clave, grandemente, tanto a David como a Samuel, es un corazón obediente. Un corazón obediente. De Samuel, ¿verdad?, se dijo, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Que haga conforme a mi corazón. Había algo que Dios quería hacer. Y se procuró, se suscitó de un varón fiel para que lo hiciera. Que era restaurar a la nación de Israel. De la corrupción en la que había entrado por el mal liderazgo de Elí y la perversión de sus hijos en el sacerdocio. De David, se dice que Dios, que Jehová, buscó un varón conforme a su corazón y lo designó para ser príncipe de su pueblo y le levantó por rey a este hombre, a David, dando testimonio que él iba a hacer todo lo que yo quiero, dice el Señor. El cual hará todo lo que yo quiero. No solo se requiere un corazón humilde y servicial, sino también un corazón obediente. Mira, por favor, lo que dice, volvamos ahora a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel, por favor, capítulo 15. 1 Samuel, ahora el capítulo 15, el versículo 22. 1 Samuel 15, 22, dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, ya, Samuel, ¿verdad?, está más crecidito, está más grande. Y Samuel, ¿verdad?, hablando al pueblo, entendiendo lo que Dios había hecho en su vida, en Samuel capítulo 15, versículo 22, declara. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los hologautos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto le dice Samuel a Saúl. Y Samuel está estableciendo qué es lo importante para Dios. Seguramente Samuel recordaba cuando Elí, su mentor, y los hijos de Elí tomaban de los sacrificios, tomaban de los hologautos lo mejor, procuraban que la gente llegara a ofrecer sacrificios y hologautos y adoración a Jehová. Pero luego Samuel comprendió, entendió, que lo importante para Dios no era tanto esos sacrificios y esos esfuerzos que la gente hacía para agradar a Dios, sino que realmente de lo que Dios se agrada es algo tan simple como que se le obedezca. Como que se le obedezca. No como Saúl que obedeció a Dios, pero a medias. No como Saúl que obedeció a Dios, pero acomodando las cosas a su manera, para que no fuera tan duro, para que no fuera tan difícil, para que no fuera tan complejo, o simplemente para que no fuera tan incómodo. Así funcionaba Saúl. Pero por eso Dios, a través de Samuel, puso ahí, ¿verdad?, en el reino al rey David. Porque para Dios, y así lo declara Samuel, lo importante es la obediencia. Eso es lo que realmente agrada al Señor. Esto fue la base, el fundamento de la enseñanza de Jesucristo en Mateo 7, 21. Busquémoslo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, encontramos el fundamento de la exhortación de nuestro Señor al pueblo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, esto a propósito está en el contexto posterior al sermón del monte, instrucciones claras que dio el Señor. Luego añade, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que blufea de Dios, como su Dios, como su Señor, va a ser realmente un hijo de Dios, es lo que está diciendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Te fijas? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dios no está tan interesado en lo que hacemos para Él, sino en lo que somos ante Él. El Señor quiere que seamos humildes, siervos y obedientes. Dios no se impresiona tanto en que hagamos tantas cosas. Dios no se impresiona tanto en que estemos todos los días en la iglesia haciendo cosas para Él. Dios no se interesa tanto en que estemos haciendo esfuerzos, ¿verdad?, para Él. Dios no se impresiona tanto en que estemos predicando y que estemos tocando música, o estemos alabando al Señor, o que le digamos el alabanza, o cuánto Dios te amo. ¿Sabe lo que a Dios le interesa? Que lo obedezcamos. Que vivamos la palabra del Señor. Dice el verso 23, Entonces le declararé, Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego añade, Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y qué luego dice? Y las entiende. ¿Eso dice? Muchos que están procurando hoy en día entender las cosas de Dios. No, dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las siente. ¿Ha escuchado decir, No, yo hago lo que siento? Porque si no sería hipócrita. Bueno, no dices eso cuando tienes que ir al trabajo un lunes en la mañana. No haces, no porque lo sientes. Y no eres hipócrita por eso, eres responsable. Pero eso no dice acá, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y conocemos la historia. Dios está exaltando y honrando a aquel que vive la palabra del Señor. No aquel que la entiende o aquel que la siente como son los énfasis tan marcados que hay hoy en día en la teología. A Dios le interesa que obedezcas la palabra del Señor. Que la vivas, que la entiendas o que no la entiendas da lo mismo. Dios quiere que la apliques a tu vida. Que la sientas o que no la sientas da exactamente lo mismo. Dios quiere que la obedezcas y que hagas conforme a su voluntad. No necesitas entender, no necesitas sentir. Seguramente Job no entendía ni sentía muchas cosas que Dios hizo con su vida. pero él no atribuyó a Dios despropósito alguno sino que glorificó el nombre del Señor. No es tan relevante lo que tú haces por el Señor o lo que tú hagas. Puedes ser un predicador, puedes ser un evangelista, puedes ser un músico, puedes ser un maestro, puedes ser un disipulador y puedes hacer muchas cosas para el Señor pero Dios está más interesado. No es lo que haces sino es lo que eres. Dios quiere transformar tu vida para usarlo como un instrumento para su gloria. Luego Dios verá cómo te usa pero primero necesitamos un corazón obediente. Este es el corazón de lo que enseñó Jesús. Eso es lo que nos permite conectarnos con Él y ser de un mismo sentir. Eso fue lo que caracterizó la vida de Samuel y la vida del Rey David. Un corazón humilde, servicial y obediente. entender que somos parte de un propósito mayor que nosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 22 pasaje también muy relevante de Santiago o Jacobo que fue hermano del Señor, hermano del Señor Jesucristo físico, ¿verdad? Hijo de María y José el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto hermanastro del Señor él entendió muy bien lo que esto significaba. En Santiago capítulo 1 versículo 22 leemos lo siguiente pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. fíjate que Jacobo el hermano del Señor recibió a Cristo se convirtió no al principio del ministerio del Señor Jesucristo porque la misma Biblia da testimonio de que hubo un momento inicial en el ministerio de Cristo que ni aún sus hermanos creían en él y por eso que en algún momento cuando llegaron a ver a Cristo el Señor Jesucristo dijo ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquí está mi madre y mis hermanos los que hacen la voluntad de mi padre y me siguen. Seguramente casi cerca ya a la última etapa del ministerio del Señor Jesucristo público Jacobo se convierte y este Jacobo que con el tiempo ya se le llamó a su escrito y a este personaje San Jacobo o San Jaco con el tiempo se castellanizó el San Jaco y se transformó en Santiago de ahí tenemos este término españolizado ¿verdad? Santiago pero se refiere al hermano del Señor que entendió a través de escuchar a su propio hermano enseñar y predicar que al Señor no le interesa tanto el conocimiento intelectual que podamos adquirir a Dios no le interesa tanto la emoción que podamos la pasión que podamos expresar en nuestro servicio al Señor sino simplemente en que le obedezcamos en que vivamos la palabra del Señor en que le apliquemos y hagamos los cambios necesarios en nuestra vida ya basta de encontrar una motivación para hacer las cosas obedece ya basta de encontrar una motivación emocional para hacer las cosas o una motivación intelectual para hacer las cosas cambiemos tomemos las decisiones que tengamos que tomar para ser siervos del Señor ya basta de autocompadecernos con nuestras propias debilidades con nuestros propios problemas entendamos que Dios quiere usarnos como siervos para su gloria en la cualquiera circunstancia en la que nos encontremos no nos compadezcamos a nosotros mismos sino más bien compadezcamos a otros que no conocen al Señor y que están aún muertos en sus delitos y pecados y seamos instrumentos para alcanzarles esto nos va a hacer superar cualquier timidez no es que tengo miedo tengo timidez de hablarle a otros porque cuando me enfoco en otros y en lo que Dios quiere hacer en mi vida hacia los demás soy capaz de superar cualquier tranca personal cualquier dificultad cualquier enfoque individual y egoísta Dios quiere que lo obedezcamos toda la escritura está diseñada para eso acompáñenme para ir concluyendo a 2 Timoteo 3 16 pasaje archiconocido por nosotros pero veámoslo desde el enfoque de lo que realmente el Señor espera y quiere de nuestras vidas no sólo de lo que la palabra del Señor implica pero entendemos que toda la escritura toda la biblia de Génesis Apocalipsis tiene una utilidad práctica para transformar nuestra vida en algo en 1 Timoteo perdón capítulo 3 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que toda la escritura toda de Génesis Apocalipsis toda es que inspirada guiada por Dios ¿no es cierto? inspirada por Dios y se declara que toda la escritura es útil pero útil ¿para qué? bueno para enseñarte para redarguirte para corregirte y para instruirte en justicia toda la escritura fue inspirada guiada diseñada por Dios de manera sobrenatural para que fuese útil a tu vida la utilidad implica un propósito y esa utilidad tiene que ver con vidas transformadas Señor nos enseña no sólo para llenar nuestro entendimiento o para conocer intelectualmente lo que Dios quiere sino hay una enseñanza con un propósito luego el ser redarguidos el confrontarnos a nuestros errores y nuestros pecados el mostrarnos como un espejo ¿verdad? nuestras falencias tiene un propósito luego el ser corregidos los ajustes que tenemos que hacer en nuestras vidas son para algo finalmente las instrucciones precisas de lo que el Señor quiere que hagamos es para que las obedezcamos ¿por qué? bueno porque el fin de todo esto es ser instruidos en justicia justicia ahí tiene la idea de algo que Dios quiere y espera de nosotros lo que Dios quiere y espera lo que es correcto y lo que es justo en la integridad de nuestro corazón en la integridad de nuestra vida a fin de que el hombre de Dios sea perfecto completo completo y aperado en todos los aspectos ¿para qué? ahí lo dice para toda buena para toda buena obra tú fuiste salvado y Dios te dio su palabra para ser parte de la obra del Señor para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo por eso es que la palabra del Señor te perfecciona te enseña te redargulle te corrige y te instruye para que tu vida sea íntegra completa en justicia para ser usada por Dios para toda buena obra por eso es que la obra justifica ante los hombres así como la fe justifica ante el Señor por eso es que la fe sin obras es muerta como dice Santiago por lo tanto ¿qué es el corazón que Dios quiere que tengamos? como el de David como el de Samuel corazones conforme a su corazón ¿qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? que tengamos el mismo sentir el mismo corazón que hubo en nuestro Señor Jesucristo un corazón humilde un corazón servicial y un corazón obediente ¿estamos realmente dispuestos a tener el mismo sentir de Cristo y tener un corazón conforme a su corazón? un corazón